¡Hola amigos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy quiero que vayamos una vez más con música de la buena. Aquí tenemos a Siek, Alex García, una vez más, con este nuevo tema que tiene como nombre México. Así de sencillo, México. Así que estoy segura de que nos va a botar tremendo tema, tremenda canción. Sin más, hagámoslo, escuchémoslo. Como siempre lo voy a escuchar la primera vez, después lo voy a escuchar la segunda vez más detalladamente. Aquí en la descripción les dejo los créditos para que vayan y se suscriban y dejen sus likes en el canal de Siek. Al igual que dejen su amor por acá, con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Sin más, a lo que te trofechen ya como ustedes me enseñaron, nos fuimos. México es vida, México es colores. México es su gente, México es sus sabores. Un país tan bonito, diverso y cultural. Un águila comiendo una serpiente arriba de un nopal. México es bonito, México es colorido. México es la sangre que corre en su latido. México es grandioso por el pueblo que lo habita, por su complejidad en su gastronomía exquisita. México es riqueza, México es alegría. México es agraciado en toda su artesanía. México es amable, México es hospitalario. Arropando a turistas y a migrantes a diario. México es guerrero. México es su lucha, que para ser el país que es sangre derramó mucha. México es un sueño, el ombligo de la luna. México es maíz, un chileno palituna. México es orgullo, México es amor. México es tomar las desgracias con un buen humor. México es mi tierra, México es mi nación. Y siempre voy a presumirla con mucha emoción. México es música, danza, carnavales. México es muy grande, al igual que sus volcanes. Esta va con amor para todo el paisano que siente el orgullo de haber nacido mexicano. Mi México es vida, mi México es colores. País tan bonito, diverso y cultural. Mi México es su gente, mi México es su sabor. Es un águila, una serpiente y un nopal. México es bien bonito, México es muy colorido. Mi bandera y mi himno nacional. México es bien bonito, México es muy colorido. Mi bandera y mi himno nacional. En cada rincón del país hay una historia que contar. La vibra del mexicano donde se hace a denotar. Provenimos de gloriosas civilizaciones. ¿Cómo no estar orgulloso de nuestras tradiciones? De nuestras facciones, de nuestros poblados, de las historias, de sus calles, de los antepasados. Restos arqueológicos, museos, arquitectura, folclor, versatilidad, pasión y bravura. México es como el paraíso que siempre sueñas. Querrás vivir por siempre en sus playas caribeñas. Selva, bosque, pueblo, ciudad. Donde te pares encontrarás hospitalidad. Playa, océano, montaña, desierto. Resumir México en una palabra perfecto. No sobran razones para nuestra patria celebrar. Mi México te amo, siempre es el de amar. México es vida, México es colores. México es su gente, México es sus sabores. Un país tan bonito, diverso y cultural. Un águila comiendo una serpiente arriba de un nopal. México es bonito, México es colorido. México es la sangre que corre en su latido. México es grandioso por el pueblo que lo habita, por su complejidad en su gastronomía exquisita. Tremendo tema. Desde la música, que no es nada fácil de realizar, ni me digan de la letra. O sea, muy brutal. Me encanta tanto amor y tanta pasión que le puse a esta canción y a esta letra. Y es que qué más esperaba cuando tiene un título que dice México. Sabíamos que iba a ir con toda. Volvámosla a escuchar y ahí sí la voy a ir pausando para ir desmenuzando cada cosita que vaya diciendo. No, 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 no. Un águila comiéndose una serpiente arriba de un nopal porque esa era la señal de donde debía ser construida la gran Tenochtitlán para que se convirtiera en lo que hoy conocemos como México. México es bonito, México es colorido. México es la sangre que corre en su latido. Ay, esa parte está muy bonita. México es la sangre que corre en su latido. Su gastronomía exquisita y amplia. Dios mío, uno nunca terminará de conocerla. México es riqueza, México es alegría. México es agraciado en toda su artesanía. México es amable, México es hospitalario. Arropando a turistas y a migrantes a diario. Muy cierto, o sea, el amor, el cariño que le tienen los mexicanos a la gente, tanto a su propia gente mexicana, pero siento que en muchas ocasiones, inclusive más al extranjero, al turista, a las personas que venimos de otro lado, bien sea quedarnos un ratito, unos días, unas semanitas, unos meses o incluso a vivir. A mí de verdad me han tratado súper bien y creo que hay un cariño muy especial, un cariño muy bonito entre México y Colombia. Yo siempre digo que México es el hermano mayor de Colombia. México es guerrero, México es su lucha, que para ser el país que es sangre derramó mucha. México es un sueño, el ombligo de la luna. México es maíz. Eso significa, ¿no? La palabra México, ombligo de la luna. Y su chileno palituna. México es orgullo, México es amor. México es tomar las desgracias con un buen humor. México es mi tierra, México es mi nación. Y siempre voy a presumirla con mucha emoción. México es música, danza, carnavales. México es muy grande, al igual que sus volcanes, estaba con amor. ¡Ah, esos volcanes! Me encanta. Ahorita que fui a Puebla a conocer el Popocatepelt. ¡Popocatepelt! ¡Ah, creo que lo dije bien! Y el otro, Isla Siguat. ¡Ah, creo que sí me los aprendí! Creo que lo he practicado y lo he practicado y más o menos ahí vamos. Amor para todo el paisano que siente el orgullo de haber nacido mexicano. Mi México es vida, mi México es colores. País tan bonito, diverso y cultural. Mi México es su gente, mi México es su sabores. Un águila, una serpiente y un nopal. ¡Ay, vieron esos taquitos! ¡Dios mío! ¡Miren esto! ¡No inventen! ¡Re grande, re grande! Un nopal. México es bien bonito, México es muy colorido. Mi bandera y mi himno nacional. México es bien bonito, México es muy colorido. Mi bandera y mi himno nacional. México, la bandera y el himno, muy bonito. Cada rincón del país hay una historia que contar. La vibra del mexicano donde se hace a denotar. Provenimos de gloriosas civilizaciones. ¿Cómo no estar orgulloso de nuestras tradiciones? De nuestras facciones, de nuestros poblados. De las historias de sus calles, de los antepasados. Restos arqueológicos, museos, arquitectura. Folclor, versatilidad, pasión y bravura. ¡Ay! Y eso lo canto con pasión. Todas esas cuatro cosas que hay ahí. ¡Tin, tin, 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 tin! Y es cierto, es que hay demasiada historia. Demasiados vestigios arqueológicos. Demasiadas cosas que aprender. Además de que aquí reinó la cultura maya primordialmente. También la azteca. Pero pues vean, o sea, tremendas culturas. Y civilizaciones que hasta el día de hoy. Seguimos aprendiendo muchas cosas de ellos, ¿no? México es como el paraíso que siempre sueñas. Querrás vivir por siempre en sus playas caribeñas. Selva, bosque, pueblo, ciudad. Donde te pares encontrarás hospitalidad. Playa, océano, montaña, desierto. Resumir México. Es muy cierto. O sea, tiene absolutamente todos los colores, todos los paisajes de todos los aboros. Una palabra perfecto. No sobran razones para nuestra patria celebrar. Mi México te amo. Siempre es que es de amar. México es vida. México es colores. México es su gente. México es sus sabores. Un país tan bonito, diverso y cultural. Un águila comiendo una serpiente arriba de un nopal. México es bonito. México es colorido. México es la sangre que corre en tu latido. México es grandioso por el pueblo que lo habita. Por su complejidad en su gastronomía. ¿Qué instrumento es ese? ¿Qué instrumento es ese? El de tú, 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 tú. Me parece curiosito este ultimito. Ustedes músicos, díganme. Ese. ¿Qué será? Pero bueno, este sí es como una guitarrita, ¿no? O un bajo Bueno, mi gente, mi gente Ay, Dios mío Ya, por darme las de cantante Es que estos días Estaba un poquito malita de todo México es vida, México es colores México es su gente, México es sus sabores Un país tan bonito, diverso y cultural Un águila comiendo una serpiente arriba De un local México es bonito, México es colorido México es la sangre que corre su latido ¿Qué les estaba diciendo? Perdón, que estaba la música puesta Que estos días se han dado un poquito malita Y han dado perdida Ando por acá tomando suero Yo creo que el sobre a veces, no sé El cansancio, el comer tantas cosas diferentes No sé, no sé, no sé Pero ya estamos bien Les estaba preguntando que no sé cómo se llama ese instrumento Por si ustedes lo conocen Me digan el nombre porque me causa curiosidad Tremendo tema, tremenda canción Está con toda Creo que ustedes los mexicanos Al escuchar ese tema Se sienten orgullosísimos Cuéntenme cuál fue su momento O su frase favorita Que ustedes dieron ¡Wow! Se la rifó definitivamente Con esa parte Para mí hubo varias Creo que lo que dijo de los colores La cultura, la gastronomía La historia O sea, eso define a México en gran medida Y es que si de verdad uno puede relacionar una palabra con México Es diversidad Si uno se da cuenta En cada estado Hay un mundo completo De todo De bailes De trajes típicos De comidas De costumbres O sea Pareciera que fueran muchos mini países Dentro de un país O sea, hay mucha diversidad Muchas cosas por conocer y aprender Así que Es como ese recorrido Que uno siempre continúa Continúa, continúa, continúa Y nunca termina Así que a mí me encantó este tema Ustedes déjenme saber Qué opinan aquí en los comentarios Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejarse el like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas mis redes sociales Estoy como Alexa López Con sin más Mi frase favorita ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao, chao mijo Nos fuimos